¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le chupan la sangre a los vivos! ¡Devoran la carne mortal! ¡Sus músicos ignestes y fríos! ¡Salidos del fango infernal! ¡Sus voix no ser un dronAL! ¡Sallé a la maldad su sed! ¡Sus piesas tumbas! ¡Sus entitled a Cabeza sin antena! El rostro son valido mármol, sus labios porcoña le dan, son por valor del ángel final, y no dejan rastro detrás. Con amor al natural, te susurran su final, si los llevas guardelán, si los batas, la noche sigue encertar. Núsela Best Núsela Best Núsela Best No ser algo existe aquí, en la tierra de Satán. Son malditos sobre el mar, un pecado sin perdón. Frutos de una maldición, como el ángel que cayó. No ser algo, no ser algo, no ser algo, no ser algo. No ser algo, no ser algo, no ser algo.